Hola, bienvenidas, bienvenidos a la videocolumna sin copote por favor, al episodio número 5, ya estamos de vuelta después de una pausa inesperada y necesaria, vivimos acá, nosotros grabamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y tuvimos un evento terremoto que nos dañó mucho como pueblo a nuestro estado, a Oaxaca, posteriormente vino de EFE, Morelos, en fin, no creímos como muy prudente estar ahorita en temas que no eran primordiales, entonces esperamos un poquito porque también sabemos que es importante seguir hablando de estos temas, les enviamos un enorme abrazo a todas nuestras hermanas y hermanos que vivimos como pueblo esto y saldremos adelante y no dejemos de ayudar y colaborar. Hola Efe. Hola, sí, como bien dices me sumo a tu recomendación, ojalá que todo esté bien, temas que hemos dejado ahí como en el tintero, como dicen, en el cajón, pero no por ello han pasado como pues de contexto, desafortunadamente son temas que no pasan de contexto, que uno los puede tocar un mes después o semanas después y siguen vigentes y es el tema de hoy en este quinto episodio de sin copote, por favor, para la conciencia también se vaya haciendo de evitar el uso del copote, hay demasiada basura, ahorita está lloviendo, lo que más se ve es basura y entre la basura mucho copote, mucho plástico, pero el tema de hoy tiene que ver, vamos a decir algo desde el tema de violencia, aunque ya lo hemos tocado a grandes rasgos en las otras columnas, pero han sucedido casos, Cintia, donde uno pues agarra mucha rabia, mucho coraje, que aunque no nos esté pasando directamente a nosotras, pero el escenario de violencia va en aumento y entonces de pronto, cómo vemos la violencia de las personas, pero sobre todo cómo vemos la violencia de los hombres, cuando una mujer aparece asesinada y cuando uno se entera cómo fueron los pasos que se llevaron a cabo para asesinarla, uno dice qué está pasando, una como sociedad, pero sobre todo qué está pasando en la mentalidad de nosotros los hombres, cuando escuchamos asesinaron a una mujer y las reacciones han sido, bueno es que, para qué anda esa hora de la noche, seguro conocía al tipo, seguro ella lo provocó y ahora sale porque no hizo nada, estamos hablando de un asesinato, de prevar de la vida a una persona, fíjate, en violencia hay algo que yo he aprendido, Cintia, que es, la violencia va dirigiendo y su último fin es el control y el dominio, y yo hacía como una especie de reflexión y no sé si venga el caso, es como la táctica y estrategia de Benedetti, la táctica vendría siendo como las formas en que yo voy a minar tus espacios, condicionándote, diciéndote cómo te debes de vestir, a qué amistades ver y qué amistades no ver, en dónde puedes laborar y dónde no puedes trabajar, este, no sé, en qué momento visitas a tu familia y en qué momento no, es como la parte del control, la táctica, cuando es la estrategia de que por fin me necesites, ahora se termina el poema, ese es el dominio, es decir, ya no tengo yo que decirte nada, porque ya estás bajo mi total dominio, y el dominio agarra como varios puntos, yo creo que uno es el simbólico, en donde sencillamente con estar, tú ya te acatas a todo lo que yo diga, sin que yo te diga nada, mi silencio solo puede marcarte muchas cosas, y lo otro es el real, ¿no? El que tú llegues y me digas, oye Alfredo, ¿te puedo hacer esto? Casi, casi como ya tú condicionada de todos tus actos que tengas que hacer como persona, como mujer. Sí, y además, bueno, creo que esto tiene que ver, Alfredo, con esto que siempre estamos remarcando y que mucha gente no entiende por qué se cuestiona con el amor romántico, porque en las cifras de feminicidios, cuando nosotras revisamos las estadísticas, revisamos los casos de asesinatos, pues resulta que la mayoría de estos casos, el feminicidio fue perpetrado por la pareja, la expareja, un acosador, alguien que efectivamente tenía este control que tú mencionas ahorita, sobre la mujer asesinada. Y entonces, también he escuchado a la par cuestionamientos, pero ¿por qué seguía ahí? ¿Por qué hacía lo que él decía? ¿Pero para qué se aleja de todos? Pero está ahí porque le gusta, pero pudo deseír, ¿no? Un sinfín de peros justificando el feminicidio al violentador y poniendo absolutamente toda la culpa en la víctima, en la mujer asesinada. Y lo hemos platicado con muchas compañeras, con compañeros también que andan en estos trabajos, en esta preocupación por eliminar la violencia hacia las mujeres, que todo esté hilado a esta cuestión de perder el amor de la persona. Y llámese amor, el afecto, la atención, la dependencia económica, la seguridad emocional, todo esto entrecomillado, ¿no? Porque es lo que nos han enseñado, que las mujeres no tenemos una valía individual propia, sino que insistimos en torno a lo que sienta apruebe, desapruebe, controle la pareja, casi siempre heterosexual, con quien tenemos una relación de afecto amorosa, sexual, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, sí creo que todo está ligado a que las mujeres entramos en este ciclo de dejarnos, por llamarlo así, controlar o de caer en estas tácticas, en estas estrategias por un miedo a ser violentadas. No recibir amor es un tipo de violencia, Alfredo, ¿no? O sea, desde ahí, desde el miedo a no recibir amor, a no recibir afecto, a no ser respetadas por no tener un hombre al lado, a ser golpeadas, ya vamos escalando en la violencia, a ser golpeadas, a ser humilladas, a ser abusadas sexualmente, ¿no? Todo esto que se da dentro de las parejas, no precisamente la violencia hacia nosotras está en las calles, ¿no? Está también en nuestro espacio privado, está en nuestro propio hogar, está con nuestra propia familia. Entonces, este control que tú explicas, Alfredo, me parece sumamente peligroso por lo silencioso. Claro. Por lo silencioso. Y es un control, como bien lo decías, en nombre del amor. Claro. O sea, eso hay que remarcarlo siempre, porque fíjate lo terrible que suena, como lo dices, enamorado o no, te voy a violentar. O sea, parejas que aguantan toda esa parte de violencia en nombre del amor, y entonces parecer que no queda otra más que la muerte. Te ame o no te ame, siempre va a estar la violencia y casi casi la amenaza de si te vas me mato o si te vas temando. O sea, es siempre latente este amor ligado a la muerte, y eso es muy interesante cómo dimensionamos la muerte. Y lo que hemos visto en las noticias es que la violencia masculina no respeta edad. Vemos niñas desde un año, dos años, violadas, asesinadas, mutiladas, tiradas como si fueran objetos a la basura, hasta señoras de adultas mayores, jóvenes, no respeta edad, no respeta tampoco el tema de la raza, no respeta el tema de la educación escolar. Son mitos estos que de pronto nos venden de que los que viven en la montaña, los que viven en zonas marginadas, sufren mayor violencia. No, estamos viendo que la violencia masculina abarca todos los territorios posibles y los vamos abarcando a través de este control. Fíjate, Antonio Ramírez, que es uno de los especialistas en el tema de violencia masculina, yo lo que le aprendí es esta parte de, está todo en la mente, como este pensamiento intelectual que le llaman, ¿no? ¿Qué es mi pensamiento intelectual? Las ideas que yo he aprendido de cómo son las mujeres y también los otros hombres, pero coloco las mujeres de, pues las puedo menospreciar, descalificar, hacer menos, desvalorarlas, descalificarlas, dudar de ellas, siempre dudar de ellas, siempre dudar de ellas. Y me refiero a ellas, mi pareja, mi amiga, mi mamá, mi hermana, todas las mujeres estén en mi entorno. Eso es lo que yo pienso de ellas. Eso me da derecho, según yo, a violentarte. Si yo pienso, a ver, Cintia, si te la puedo violentar, te violento. Y ahí no se queda el asunto, ¿no? No solamente te violento, sino si otro amigo se entera, de volada va a justificarme. Y entonces vamos a encontrar la mejor compañía de la violencia, que es la complicidad. Esa complicidad que la voy a encontrar con mi amigo, o mi compadre, o mi tío, o mi hermano que me va a decir, Alfredo, ya se le va a pasar, tú tranquilo, ya se le va a pasar, regresa a platicar con ella y ahí se le va a pasar. Esa es la complicidad directa, pero hay algo más oculto que es la colusión, que esa va a venir de las instituciones, de las instancias encargadas de aplicar justicia, de los medios de comunicación, de las propias amistades hombres y mujeres, que me van a decir, no pasa nada. Y entonces, si pasa, ¿por qué? Porque estoy colocando en riesgo y en peligro tu vida, con la amenaza, con la violencia, minándote poco a poco todos tus espacios. Y además, Alfredo, creo que tiene que ver, o más bien creo que esta colusión es tan exitosa, pues porque no hay consecuencias. Exacto. O sea, la colusión existe por la inmunidad, ¿no? Los hombres y el entorno pueden estar coludidos porque no existe absolutamente nada que sancione de ninguna forma la violencia hacia las mujeres. Por supuesto, existen leyes que se están creando a raíz de los movimientos feministas por exigencias del sector que recibimos la violencia, que somos violentadas, pero la sanción social no existe hacia el violentador, Alfredo. Esa es una impunidad con la que tenemos que lidiar a las mujeres en un contexto cotidiano. Si te acosan en la calle, es tu culpa por llevar la minifalga. Si te acosa el jefe en el trabajo o el compañerito de trabajo, es tu culpa por ser llevada, bueno, así lo decimos acá en el sur. Confiazuda. Confiazuda, por ser igualada, por llevarte aquí de piquete de oligo. Tú le dices motivo. Yo le di motivos y entonces tengo que aguantar, vale. Es decir, cualquier violencia que recibamos las mujeres está plenamente justificada. Siempre hay un argumento, Alfredo, siempre. Yo lo he podido medir en redes sociales que es donde podría haber como un universo más amplio para esta cuestión de las violencias o para medir las violencias hacia las mujeres. Siempre nos falta quien comente cuando posteamos una foto de una mujer desaparecida, cuando compartimos que lamentamos y que reprobamos un feminicidio más en nuestro país, cuando violan mujeres, cuando hay niñas traficadas, etc. Siempre, y no solo uno, la mayoría de los comentarios en redes sociales están apuntados a justificar y acoludirse con el adhesivo. Claro. Fíjate también, lo preocupante sí te creo es, y no sé qué piensan ustedes, es que los hombres no vemos eso como violencia. No lo vemos como violencia. O sea, siempre son llamados de atención decir, oye, te estás portando muy gandalla, oye, oye, eres este, te estás pasando como de lanza, estás siendo muy grotesco, muy tosco. Siempre es como llamada la atención y puede venir de una amiga o de un hombre, o en este caso a través de la denuncia, los activismos. Pero los hombres no los vamos a ver como violencia. Es como, no, eso no es violencia. Violencia es que yo la agarre a golpes, ¿no? Pero tampoco agarrarla a golpes y asesinar a la mujer no lo vemos como violencia, porque de volada, en automático, se prende el chip de, es que de seguro a estar mal de su cabeza. Por algo lo hizo. Es que estaba muy enojado y por eso la golpeó y bueno, la mató, pero bueno, ya tendrá su cárcel. Como si eso reparara todo, como si eso reparara todo el escenario. El detalle es, una, que no lo vemos como violencia. Dos, que al mismo tiempo que yo puedo estar violentando y asesinando a una mujer, no solamente soy el único. ¿Por qué? Porque hay varios que están pensando bajo mi misma lógica de que las podemos violentar, las podemos asesinar. Oye, Alfredo, ahorita que estás diciendo eso, yo te pregunto a ti como, como hombre, o sea, que me respondas como hombre y como un hombre que además trabaja estos temas de violencia. Yo creo, Alfredo, que sí se dan cuenta, pero como en el, en el entendido o en el contexto de que el género masculino es violento, la gran mayoría, porque siempre salen con que no todos, la enormísima mayoría, violenta, Alfredo. Yo creo que es más bien como, yo me callo porque... Es la corrupción. Claro, porque yo también violento, o he violentado, o pienso violentar. Claro. ¿No? O sea, yo creo, Alfredo, que sí puede haber, lo que hablábamos de los temas pasados, que hablábamos de los micromachismos. Puede haber violencias sutiles en cuestión de percepción, no de que sean violencias como que no importen, ¿no? Y puede ser que a lo mejor yo, hombre, incluso yo también lo comenté en la vida por una pasada, yo mujer no estoy viendo en ese momento que estoy violentando a una compañera, ¿no? Puede ser, pero ya violencias como golpes, como humillaciones, como el acoso sexual callejero, como violaciones, como feminicidios, como trata de personas. Yo creo, Alfredo, que son obviamente notorias, pero que esta corrupción protege a todos como género, Alfredo. Es lo que yo siempre digo, no sé si te acuerdas de un taller que tú me impartiste, que yo había unos compañeros varones presentes y hablábamos de la cuestión de la violación, ¿no? Entonces, llegó un momento en que yo dije, pues es que los hombres violan, ¿no? Entonces, si los hombres violan, debemos partir de que como género hay que aceptar que pertenecemos al género de los violadores. Obviamente, y lo acepté, pues vi la molestia de los compañeros, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan que perteneces al género? Que viola, que mata, que acosa, etcétera, ¿no? Pero yo creo, Alfredo, que para que haya un cambio, y es lo que siempre se lo digo a los hombres que entran a trabajar con violencias o contra las violencias hacia las mujeres, que si no partimos de que acepten de qué lado estamos cada una y cada uno, no vamos a deconstruir nada, Alfredo. Si no se termina con esta corrupción, si nosotras no empezamos a empujar para que se termine esta impunidad, lo cual significa que los hombres que apreciamos, que están a nuestro alrededor, que a lo mejor no violentan, pero están en ese género, pues van a salir raspados. Ni modos, ni modos, Alfredo. Siempre he como comentado eso con los hombres que logro trabajar, que logro entenderme para la cuestión laboral y afectiva también, que yo siento un compromiso como parte del género femenino de remarcarles, ¿no? Sabes que aquí cero violencia, cero chistecitos, no voy a permitir corrupción entre ustedes, no voy a permitir ningún abuso a nadie en el espacio donde yo esté y por supuesto que eso me va cerrando muchas puertas, pero yo creo que si no partimos de ahí, nosotras y ustedes, Alfredo, pues esto nunca va a avanzar. Sí, porque las mujeres van a estar siempre con el tema alto a la violencia, pero los hombres es casi casi el alto como dejan de estar molestando, porque si los hombres, una, yo pienso que si no lo vemos como violencia, pero si somos conscientes de que es violencia, ¿por qué? Porque lo podemos hacer. Ese es el detalle, lo podemos hacer y como lo podemos hacer, eso me da un poder más y casi casi es como una competencia de decir, ¿a cuántas has violentado? Porque además eso significa que eres más hombre. Claro, te colocan el machómetro de este es un auténtico hombre. El otro sentido es que la corrupción no solamente se queda en la persona inmediata a mí que me dice, no pasa nada, como decíamos hace rato, ¿no? La táctica es minar todos los espacios, todas las normas, todos los acuerdos, México, Chiapas tienen leyes muy bonitas que te hablan contra la violencia, pero a la hora que se ejecutan están siendo ejecutadas desde una visión masculina, y esa visión masculina es sumamente violenta, entonces eso favorece a quienes somos violentos, a quienes hemos ejercido violencia, porque siempre nos va a justificar, siempre nos va a justificar desde lo institucional hasta lo más inmediato que es la familia, las amistades, que van a decir, Alfredo es un violento, sí, pero es que eres hombre. Y ya con eso se termina todo como diciendo, bueno, no hagamos nada contra la violencia, el asunto es que están habiendo feminicidios, están en aumento, y yo creo que quienes debemos parar este tipo de asuntos somos los hombres, las mujeres están haciendo su propio proceso de denuncia de exigir alto a la violencia, pero si los hombres no ponemos un alto a la violencia masculina, esto no va a cambiar. Bueno, Alfredo, y aquí también yo te preguntaría, ¿eso cómo se inicia? O sea, sí es algo que venimos como planteando desde décadas, pero no lo hacen, Alfredo, o sea, la verdad es que no lo hacen. Sí, no, yo creo que hay que reconocer que hemos ejercido violencia, que somos violentos, que traemos mucha carga violenta, y esa carga violenta obedece a que nuestros acuerdos y nuestras normas son violentas, eso no nos justifica, o sea, tenemos un código de familias muy violentos, tenemos códigos de amistades muy violentos, los códigos en los medios son muy violentos, ojo, eso no nos justifica, entonces debemos reconocer que sí estamos bañados de mucha violencia, y de pronto nuestra única reacción es actuar violentamente. Creo que si reconocemos, y aquí a lo mejor algún terapeuta nos va a ayudar más, si reconocemos la violencia, me va a permitir a mí dar esos pequeños cambios, porque ya estoy reconociendo que soy violento, el detalle es que no lo reconozco porque me salgo fuera de la norma, me salgo del círculo masculino violento, y eso no me favorece, tristemente y terriblemente. Sí, y además lo importante, o por lo que hablamos de este tema de las violencias, es porque a través del trabajo que hemos hecho, Alfredo, con más experiencia en cuestiones de género, hemos empezado a descubrir que se puede romper el círculo de la violencia, Alfredo, ¿no? O sea, es posible, no es un tema perdido, no, esta cuestión de las violencias hacia las mujeres no es un tema en el que ya no haya nada por hacer, y más que acorralarnos, encerrarnos en un espacio y resignarnos a que nos toque la siguiente violencia y la de las peores, que es el feminicidio, hay forma de trabajar, de combatir las violencias y es organizándonos, es organizándonos entre mujeres, es organizándose entre hombres, es acudiendo expertos, como ahorita bien mencionabas, yo también siempre comento que me parece que en los trabajos de género debemos abrirnos a otros sectores de opiniones como la psicología, como la psicología, como la psicología, toda esta cuestión también de terapias alternativas, toda esta cuestión de salud holística, hemos ido encontrando también por ahí otros caminos que pueden ayudar tanto a hombres como a mujeres a poder recobrar esta individualidad sana, a ser una y uno, a poder recuperar esta calidad de personas para poder tener esa convivencia, ¿no? O sea, a mí también me gusta siempre recalcar, Alfredo, que el trabajo de género o los feminismos por sí solos son muy necesarios para entender y para saber por dónde, qué tenemos que mover, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que construir, pero hay que apoyarnos también en otras disciplinas, en otras teorías, en otras prácticas, las prácticas de la calle, de barrio, como le llamamos, ¿no? Ir a todos los rincones que se pueda con absolutamente todo tipo de gente, ¿no? A veces siento también que nos ubicamos en un nivel, a lo mejor de academia, a lo mejor solo de activismo, pero el planeta somos todos, ¿no? Exactamente. Y, pues, tratamos estos temas o los tratamos de abarcar, pese a ser muy amplios, como desde diferentes perspectivas o enfoques para transmitirles que es necesario y es posible terminar con la violencia. Exacto. Entonces, apenas es el inicio, así que nos vemos en la próxima videocolumna. Sin popote, por favor. Gracias, Silvia. La invitación que tienes, ¿al rato tienes la invitación? Va a haber una aclara de versos, este viernes 13 de octubre en la librería del Fondo de Cultura Económica, José Emilio Pacheco, de la UNADS. Aclara de versos, viernes 13 de octubre, 6 y media de la tarde, no se lo pierdan. Y, además, es un evento, por esta ocasión y por lo que comentamos al principio de lo que vimos en el país, para recaudar algunos productos de higiene, que es lo que estamos pidiendo en esta ocasión, de manera voluntaria, quien guste llevar, lo que se recaude, le entregaremos nosotras mismas, por parte de Revista en Eduana, a las comunidades afectadas acá de Chiapas. Podría parecer, a lo mejor, que se puede recaudar poco o que no sería suficiente, pero un granito de arena, haciendo la playa. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Esperamos, escriban, propongan temas y sigue abierta la invitación a quien quiera venir con nosotras. Gracias. Gracias.